Estuvo hace unas semanas en nuestra discoteca y nos dejó con ganas de más música. Es una cantante, actriz, bailarina, se llama Rafaela Carrá. Y ha venido a nuestro programa a poner otra vez caliente, caliente, la pista de nuestra discoteca. Aquí está nuestro poste, Rafaela Carrá, así de bien presentada. Rafaela Carrá Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente en España y cantarles mis nuevas canciones. Aquí sobre todo, en aplauso, que es mi programa. Aplausos Cuando tengas tristeza en el alma, cuando creas que todo acabó, Abrirás sin querer la ventana, una mañana incundada de sol. Y verás cómo pasa la banda, y verás a la banda pasar. Sentirás que tus penas se acaban, porque la banda las hace olvidar. Adiós, amigo, goodbye, my friend. Chao, chao, amigo, a mi bebé, chao, güíde, sed. Adiós, amigo, goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. Bajarás a la calle corriendo, de repente queriendo cantar. Porque el cuerpo te dice de pronto, que no seas tonto y que le hagas bailar. Bailarás todo el tiempo del mundo, bailarás hasta no poder más. Pero tú baila, dale, que dale. Nadie ha muerto jamás por bailar. Adiós, amigo, goodbye, my friend. Chao, chao, amigo, a mi bebé, chao, güíde, sed. Adiós, amigo, goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. Cuando escuches tocar a la banda, cuando escuches la banda tocar. Deja todo y olvida tus penas, porque la banda las mata pasar. Bailarás todo el tiempo del mundo, bailarás hasta no poder más. Pero tú baila, dale, que dale. Nadie ha muerto jamás por bailar. Adiós, amigo, goodbye, my friend. Chao, chao, amigo, a mi bebé, chao, güíde, sed. Adiós, amigo, goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. Adiós, amigo, goodbye, my friend. Chao, chao, amigo, a mi bebé, chao, güíde, sed. Adiós, amigo, goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. Adiós amigo, goodbye my friend, chao chao amigo, a libertad, chao ti deseo. Adiós amigo, goodbye my friend, sigue a la banda que con la banda todo va bien. Amore, amore, no sé qué me sucede, cuando te acercas pierdo la razón. Y si me abrazas no sé lo que me pasa, que hasta me falta la respiración. Amore, amore, no sé qué es lo que siento, que si te veo no veo nada más. Si nos citamos no importan tus retrasos, no importa el tiempo que tenga que esperar. Amore, amore, sospecho que estoy loca, lo mío es grave, no tiene explicación. Porque te encuentro y noto que mi cuerpo se te abandona sin una condición. Amore, amore, si pienso fríamente, no es diferente tu amor de los demás. Pero la mente me cambia de repente cuando me miras y dejo de pensar. Cuéntame la verdad, cuéntame la verdad, cuéntame la verdad, si esto que siento yo es un amor normal. Amore, amore, no sé qué me sucede, cuando te acercas pierdo la razón. Y si me abrazas no sé lo que me pasa, que hasta me falta la respiración. Amore, 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 no sé qué es lo que siento, que si te veo no veo nada más. Si nos citamos no importan tus retrasos, no importa el tiempo que tenga que esperar. Cuéntame la verdad, cuéntame la verdad, si esto que siento yo es un amor normal. No, 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 no. La, 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 la... Caliente, caliente, ó Caliente, caliente, ó Hace tiempo que mi cuerpo anda loco Anda suelto y no lo puedo frenar Ah, 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 y no lo puedo esperar, por las noches me despierto abrazado a la almohada y con deseos de amar, ah, ah, y con deseos de amar, ¿será que ya es primavera? Caliente, caliente, no sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente, no sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? Ah, 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 ah Primero no se arrepentirá. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar. ¡Ah! 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 Caliente, caliente, creo, caliente, caliente, oh! ¡Ah!